Nunca tenemos la culpa Pero todo está contaminado Ahora es tarde el virus ha llegado Si no lo combatimos la gente morirá Juntos podemos luchar En cuarentena triunfar Seremos los únicos culpables Si sales de tu casa te vas a contagiar Juntos podemos luchar En cuarentena triunfar Tenemos los únicos culpables Si sales de tu casa te vas a contagiar Quédate, fíjate, fíjate, coro La gente se contagia de alegría Quédate, quédate, quédate en tu casa Quédate, quédate, la bruta El coronavirus morirá La gente se contagia de alegría Quédate, quédate, quédate en tu casa Quédate, quédate en la bruta Quédate, quédate, quédate en la bruta El coronavirus morirá Cías, quédate en tu casa Véjate, adri ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!